La aterradora predicción de Elon Musk para Japón Durante 11 años consecutivos, la población japonesa ha disminuido. Solo el año pasado se redujo a 664.000 personas. ¡Todo un récord! Esto ha llevado a Elon Musk a predecir que Japón dejará de existir a menos de que el país haga algo con su tasa de fertilidad decadente. Antes ya Musk había mostrado preocupación por el colapso de la población mundial, porque no solo Japón está envejeciendo, sino también la mayor parte de las economías desarrolladas. Esto sirvió de consuelo a algunos, pero para otros es un argumento que aumenta eventualmente lo apocalíptico del envejecimiento japonés, debido a que este país es por sí solo la tercera economía mundial. Incluso si la producción de Musk no se cumpliera, algo que asoman algunos analistas es que este descenso en la tasa de nacimientos hace que la economía japonesa sea menos productiva, un factor que afecta al mundo entero. Esta tendencia se combina con la paradoja de que en los países pobres, las tasas de natalidad superior a 2.1 sí permite una reposición de sus poblaciones, que desborda los servicios públicos y se encuentra fuera del mercado laboral. Pero los inmigrantes de estos países son rechazados a pesar de que podrían ocupar las plazas de trabajo para mantener las economías del primer mundo. Hoy, Crea y Transforma trae los detalles sobre los problemas demográficos de Japón y la inquietante predicción de Elon Musk que se cierne al respecto. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Superar la advertencia de Musk requiere que Japón haga dos cosas. Primero, permitir la entrada de más inmigrantes. Y segundo, modificar su forma de vida, de manera tal que el trabajo no sea más importante que todo lo demás, incluso que tener familia. En suma, Japón necesita dejar de ser lo que ha sido por décadas, pero sin perder del todo su identidad. Ya al final de la Segunda Guerra Mundial, el país enfrentó el mismo dilema, transformarse sin dejar de lado toda su cultura. Ahora el reto es doble, dejar de ser una de las sociedades avanzadas más cerradas del mundo, lo que permitiría dar la bienvenida a más inmigrantes, con las habilidades para hacer crecer la economía. Y al mismo tiempo, empezar a producir de una manera distinta. Ese primer punto ya estaba en agenda antes de la crisis de salud de 2020. De hecho, se tenía un plan que ya había comenzado y cuyo propósito era relajar la estricta política migratoria del país, lo cual hubiese permitido la entrada de medio millón de trabajadores hasta 2025. Pero, lamentablemente, esa crisis hizo que el plan no viera luz. Actualmente, la entrada de esos trabajadores es mucho más urgente que antes. Sin embargo, la atmósfera política mundial podría dificultarlo. Ahora bien, volver a tasas de fertilidad superiores a 2% también pasa porque los japoneses entiendan que, aunque el trabajo es importante, no puede seguir siendo el centro alrededor del cual giran sus vidas. Un cambio en este aspecto permitiría que las familias jóvenes y las mujeres solas dejasen de posponer o cancelar el nacimiento de sus hijos, y pasaría por distribuir de manera distinta los costos financieros de tener hijos, costos que en Japón son exorbitantes. Según Musk, si el país no enfrenta exitosamente el dilema de su envejecimiento, arriesga su existencia, una situación que también cedió en 1945. La aterradora predicción de Elon Musk para Japón El primer fin de semana de mayo, el CEO de Tesla tuiteó. A riesgo de decir lo obvio, a menos de que cambie algo que haga que la tasa de nacimiento supere la de muertes, Japón dejará de existir, eventualmente. Eso sería una gran pérdida para el mundo. Ya antes, Musk ha hecho predicciones catastróficas partiendo de datos oficiales. Ahí está su preocupación por el futuro de la humanidad, preocupación que está reflejada en el tipo de compañías que dirige, SpaceX, que está destinada a facilitar la colonización del resto del sistema solar. Parte de la premisa de Musk es que es más probable que la humanidad se extinga si se mantiene en la Tierra. Pero además está su iniciativa en inteligencia artificial y en mejorar el desempeño humano con implantes cibernéticos, que también tiene su origen en el peligro que representa la actual configuración biológica de la especie. Ahora su preocupación apunta a un colapso poblacional, primero a escala de un país, teniendo como foco la bajísima tasa de fertilidad japonesa y luego el alcance global de ese colapso. Claro, analistas le han quitado valor a la preocupación de Musk, explicando que el problema de fertilidad de los nipones es de vieja data, y que hay que verlo todo en contexto, porque el crecimiento poblacional global es un fenómeno algo reciente. En el pasado hubo periodos en los que la población sufrió retrocesos, y eso no significó su extinción. Eso sin contar con que hay un límite, casi siempre fijado por la tecnología, para el número de personas que pueden vivir en el planeta en condiciones óptimas, un límite que no estaría tan lejos si todos los países crecieran a la tasa de reposición. Pero vamos a darle un vistazo a Japón para averiguar si Musk exagera. La población de Japón disminuyó a un récord de 125.5 millones de personas. The Guardian explica que la población del país alcanzó un pico en 2008, cuando llegó a los 128.1 millones de personas y que, a partir de ahí, decreció hasta los 125 millones el año pasado. Una parte de estas cifras se explica por las restricciones de viaje impuestas para combatir el invasor nanoscópico, pero obviamente el grueso de la cifra tiene que ver con la caída en la natalidad. Los extranjeros en el país cayeron en 25.000 personas, para totalizar 2.722.000, mientras que los nacionales cayeron en las 664.000 personas, tal y como indicamos al comienzo del video. Según el Kyoto New Ops, esas caídas, tanto la de extranjeros como la de nacionales japoneses, son las más pronunciadas desde 1950, año en el que empezaron a llevarse esas estadísticas. 29.1% de las personas en Japón son de la tercera edad. Al mismo tiempo que la población japonesa se reduce, sufre otro fenómeno. Ninguna otra economía avanzada tiene una proporción tan alta de personas mayores de 65 años. La comparación con la población más joven es preocupante. Los menores de 14 años ocupan el 11.8% de la torta poblacional, una cifra histórica y récord sin igual por lo baja. En el caso de Japón estamos en presencia de una tormenta demográfica perfecta, una bajísima tasa de fertilidad combinada con una alta expectativa de vida de 81 años y 5 meses para los hombres, y de 87 años y 5 meses para las mujeres en 2020. Para 2060 se espera que esa expectativa ascienda a 84 años para los hombres y a 90 años para las mujeres. Obviamente al aumentar la expectativa de vida se obtiene una población más vieja, pero, además, en Japón la sociedad está envejeciendo más rápido que nunca antes, y más rápido que en el resto del mundo. En 2019 había casi 66.000 personas mayores de 100 años en el país, esto es gracias a la dieta japonesa, la cual favorece la longevidad. Si a eso se le suma el estilo de vida sano de lugares como Okinawa y otras islas al sur, junto a los cuidados médicos avanzados, habrá muchos más ancianos centenarios en el futuro cercano. El número de nuevos adultos en Japón disminuye a récords históricos Un dato explica esta realidad, según el mismo Kyodo News. El año pasado nacieron en Japón 831.000 personas, mientras que 1.4 millones murieron. Parte de la cifra de decesos está relacionada con el invasor nanoscópico, pero ya hemos mencionado que Japón lleva 11 años en fila con decrecimiento poblacional, así que la crisis de salud de 2020 no es el factor decisivo. Lo que pudo haber causado la crisis sanitaria es que sea la peor caída poblacional, justo en un momento en el que, según ese periódico, la velocidad del decrecimiento poblacional había disminuido, gracias al programa de visas para trabajadores. El problema es que ese programa se queda corto ante las necesidades de mano de obra del país, en la que la población económicamente activa, aquellos entre 15 y 64 años, disminuyó en 584.000 personas el año pasado. Esto deja a este segmento etario en 74 millones y medio de personas, un 59.4% de la población total, otro récord a la baja. ¿Cómo evoluciona la población japonesa? Ya mencionamos que la población nipona ha decrecido durante la última década, y la proyección es que se declive, continúe, y muy probablemente se acelere pese a la entrada de trabajadores extranjeros a la tasa actual. Para 2050 se espera que la población del país haya caído por debajo de los 100 millones de habitantes, y menos de 90 millones para 2060. Para el año 2100, la población japonesa podría reducirse a la mitad de lo que es hoy. Esto encuentra la explicación en el hecho de que no se espera un rebote en el número de nacimientos, y al ritmo de entrada de trabajadores extranjeros. Incluso, si se flexibiliza aún más el programa actual de visas, no es suficiente para cerrar la brecha. Como hemos podido observar, estas expectativas no se parecen a la advertencia apocalíptica de Musk, en el sentido de una extinción de los japoneses, pero el problema demográfico no deja de ser sumamente grave. La imagen que muestran estos números es una pirámide poblacional invertida, en la que los grupos etarios más viejos son mucho más grandes que la de los jóvenes. Y el crecimiento económico exige que sea exactamente al revés, pero, además, el sostenimiento mismo de muchos de los servicios que conforman la red de seguridad social, que permite el aumento en la expectativa de vida de la que hablamos antes. En 1980, la relación entre la población económicamente activa, o entre 14 y 64 años, y la de la tercera edad o mayor de 65 años, era de 7.4 trabajadores por cada anciano. En 2010 cayó a 2.7 trabajadores por cada anciano. En 2030 tenemos una alarmante estimada optimista, que calcula la relación en 1.8 trabajadores por cada pensionado, y en 1.3 en la década de 2050. ¿Cuál es la tasa de fertilidad en Japón? Es una de las más bajas entre las principales economías en el planeta entero, apenas 1.36 nacimientos por mujer en 2020. Lo que puede parecer sorprendente es que esa tasa es el resultado de un ligero pero sostenido aumento, desde 2005, no obstante, no es suficiente para reponer generaciones enteras, que es justo lo que se requiere, lo ideal sería una tasa de fertilidad de 2.1%. La tasa de fertilidad mundial estaba a finales de 2020 en 2.31%, un aumento en el que la población mundial se calculaba en 7.700 millones de personas y seguía creciendo. Sin embargo, en ese periodo ya se pensaba en la posibilidad de que la población mundial declinara, porque dos décadas antes la tasa de fertilidad era de 2.72%. ¿Por qué la tasa de fertilidad disminuye en Japón y en el mundo? Lo paradójico de este fenómeno es que no es biológico, sino enteramente cultural, por lo que en teoría puede ser modificado si se hacen los ajustes necesarios. Históricamente, la tasa de fertilidad disminuye en sociedades que alcanzan un alto bienestar y desarrollo, mientras que se mantiene alta en países pobres. En Japón, como en otras economías avanzadas, el costo económico de tener hijos es muy alto, y eso es lo que disuade a las familias. A esa primera barrera, ya de por sí importante, se suma la escasez de cuidado infantil, lo que se combina con las largas horas que los padres deben pasar en el trabajo, en un país en el que las bajas por maternidad duran muy poco, y en el que no existe baja para hombres por los nacimientos. Además, la japonesa es una de las sociedades más patriarcales del mundo, por lo que coloca sobre la mujer el peso de cuidar a la familia, al mismo tiempo que aumenta esa responsabilidad desproporcionadamente. Por si eso no fuese suficiente, está la cultura workaholic nacional que, incluso con el auge del trabajo híbrido, no ha cambiado la ética laboral japonesa, en la que las obligaciones se trasladan de la oficina a la casa. Otro cambio cultural que también hemos visto en China tiene que ver con el rechazo al matrimonio, o a formar parejas estables que sienten las generaciones más jóvenes, precisamente las que están al principio de su edad reproductiva. Al respecto, es interesante ver cómo las bajas tasas de fertilidad, de las que te hablamos, se relacionan con altas tasas de celibato. Entre 1960 y 2020, los porcentajes de gente soltera en Japón, durante toda su vida, aumentaron de 3 a 17% en las mujeres, y de 1.7 a 26% en hombres. En la actualidad, cerca de un tercio de las personas entre 20 y 35 años, esperan estar solteras toda su vida. En otro lugar destacan quienes, incluso estando en una relación de largo aliento, y pudiendo hacer frente a los costos de tener bebés, deciden no hacerlo, porque eso afectaría significativamente su estilo de vida. Esto último es muy común en las personas más educadas, que no ven en la paternidad un logro personal importante. El contexto de todo esto, sobre todo en las economías avanzadas, son sociedades cada vez más seculares en las que la religión ocupa un lugar secundario, y en las que las diferencias intergeneracionales se han hecho más amplias. ¿Cuáles son los problemas que causan el envejecimiento de la población japonesa? Lo primero es que se afecta a la mano de obra. Una población envejecida no produce los trabajadores que la economía necesita, y luego esto empeora el perfil de la seguridad social, al obligar a los trabajadores activos a posponer el retiro. Otro problema, también referido a la economía, es que los miembros de la tercera edad son la parte de la sociedad que menos consume, que menos innova, lo que crea una caída en la economía, pero esta vez por el lado de la demanda. La perspectiva de la actual ola de relocalización de las cadenas de suministro dentro de las fronteras de un país, para evitar los problemas que hemos visto en los últimos meses, nos da una perspectiva de los problemas de este envejecimiento. Una vez con la mayor parte de las fábricas dentro de Japón para producir chips, por ejemplo, hará falta quien los diseñe y luego quien los manufacture, sin en mano de obra calificada en suficiente cantidad, esto no será posible. Por otra parte, y al calor de la actual tensión en el estrecho de Taiwán, una población envejecida no sería capaz de realizar el esfuerzo militar que exigiría una disuasión frente a China, por no hablar de un enfrentamiento declarado. Pero quedémonos en un escenario pacifista en el que lo único que se requiere de Japón es que produzca bienes y servicios, y no que se defienda de China. En ese caso, la caída económica que causaría una aceleración de su envejecimiento repercutiría más allá de sus fronteras, en los países que dependen de su producción y de sus importaciones. La predicción de Musk sobre la extinción de Japón por su incapacidad para alcanzar una tasa de reposición que detenga el envejecimiento de su sociedad luce apocalíptica, pero podría ser un error. Para algunos expertos en demografía, no se trata de que Japón desaparezca, sino de los problemas que le causará una población aún más envejecida que la actual. Así, al cambiar el foco de la extinción a una economía menos productiva, competitiva y a una sociedad menos innovadora, se tendría un mejor diagnóstico del problema, y por ende, una mayor posibilidad de superarlo. El detalle es que con Musk hay un sesgo apocalíptico que le hace preocuparse por el destino de la humanidad. Si no coloniza otros sistemas planetarios, o supera las barreras que le impone su condición biológica. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan sobre la aterradora predicción de Elon Musk para Japón y más que nada, los problemas demográficos que enfrenta la tercera economía del mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.